Salvatore Mancuso queda en libertad por orden de justicia y paz. El magistrado Manuel Bernal Parra, consideró que el ex paramilitar ha cumplido con sus deberes de aportar verdad, bienes, y tampoco ha sido hallador responsable de volver a delinquir. El magistrado de justicia y paz de Bogotá, Manuel Bernal Parra, ordenó la libertad inmediata del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, al considerar que encontró mérito para que acceda a una sustitución de las penas, señalando que ha cumplido con sus obligaciones en el marco del proceso de justicia y paz.